Ahora hablaremos un poquito de cómo funciona lo que es la minería y el halving, pero una cosa que habías dicho que me gustaría preguntarte es... ¿Has mencionado a Satoshi Nakamoto? Y bueno, me gustaría que explicase un poco qué es esa figura. Y luego también has hablado de conspiraciones. Hay una por ahí que es la del hilo rojo de Bitcoin o algo así. Si podrías mencionarlo un poquito... Bueno, a ver, Satoshi Nakamoto en japonés, si lo buscáis, significa claridad de ideas y visión de futuro. Satoshi Nakamoto yo creo que es el seudónimo que utilizó un grupo, desde mi punto de vista, esto es mi opinión. No está demostrado, pero es un grupo de personas. ¿Por qué? Porque las verticales y el dominio que tú tenías que tener de diferentes temáticas para llegar a la conclusión de crear un paper como Bitcoin, que solamente lo puede hacer una persona, es una locura. Pero es que además Satoshi Nakamoto utilizó tecnologías que venían desarrollándose desde los años 70. Combinó tecnologías de matemáticos, criptógrafos, Adam Back, que está mencionado en el paper de Bitcoin, inventó la prueba de trabajo, ¿no? Y claro, pensar que una sola persona, que puede ser, combinar a todos estos aspectos tecnológicos y tuviera además nociones históricas, nociones filosóficas, nociones económicas, pues es una locura. O era un auténtico genio, que puede ser, o hubo más personas que participaron en la creación de Bitcoin, ¿no? La NSA, el SHA-256, que es el sistema de criptografía que utiliza la red de Bitcoin, bueno, pues sí fue desarrollado por la NSA en el año 2001, pero como decía antes, si tú no sumas todas las demás tecnologías a Bitcoin, no tienes el resultado final que es la criptomoneda que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, podemos especular y podemos hacer teorías de la conspiración. A mí me gusta mucho explicar a Satoshi Nakamoto desde el punto de vista histórico, con un mito, ¿no? Griego, que era Prometeus, que lo que hizo fue subir al Olimpo de los dioses y quitarles el poder de la creación del fuego y no desapareció. Entonces a Prometeus lo que hicieron los dioses es atarle a una roca y ponerle a un cuervo comiéndose su hígado y regenerándolo constantemente. Entonces lo que dijo Satoshi Nakamoto, yo acabo de quitarle el fuego a los dioses, que es la creación del dinero, que esclaviza a toda la humanidad, independientemente del país donde estés, pues a lo mejor no es mala idea desaparecer, ¿no? Aparte de que eso le da una seguridad a la red muy importante. ¿Qué seguridad le da? Cuando hablamos de descentralización, y ahí hago también un inciso con el resto de criptomonedas, el resto de criptomonedas tiene una cara visible, tiene una fundación, tiene una empresa, tiene un equipo detrás, ¿no? Con unos intereses. Sin embargo, que el creador de Bitcoin, no sepamos quién es, y haya desaparecido, yo creo que le da ese componente extra de descentralización de la tecnología, ¿no?